Morena 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 De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional Es el partido de la esperanza que soy la auténtica oposición Un movimiento de amor que avanza Babel Jarero, candidato a diputado federal por el Distrito 1, por la coalición Juntos Haremos Historia